... Estoy en contacto con alguien que fue candidato a gobernador, alguien que fue candidato a diputado nacional, un abogado prestigioso de la provincia de San Juan, Marcelo Arancibia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Un placer estar con vos. Bueno, lo mismo digo yo, y te agradezco que nos atiendas, que interrumpas un rato de tu trabajo. Te consulto. Esto del DNU, la gente tiene muchas dudas, la gente se está preguntando. ¿Es cierto que el DNU, este mega DNU que mandó mi ley y que tiene que pasar por el Congreso, sí o sí tiene que tomar Estado parlamentario o puede quedar en vigencia sin tomar Estado parlamentario? No, no es necesario que tome Estado parlamentario, porque los decretos de necesidad de urgencia son una de las dos maneras en que se puede gobernar precisamente en emergencia. El otro, en mi ley, lo ha pedido cuando ha presentado, sí, convocando extraordinaria, un paquete de leyes para reformar una importante legislación vigente, pero por sobre todas las cosas lo que él está pidiendo es delegación de facultades del Congreso de la Nación hasta el año 2025 con la posibilidad de prologarlo durante todo su mandato, es decir, hasta el año 2027. Entonces tenemos dos instrumentos al cual es recusivo el presidente de la Nación. Uno es el decreto de necesidad de urgencia, que lo conocimos la semana pasada, donde él puede legislar siempre y cuando acredite la necesidad y la urgencia. En esto hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se justifica si demuestra, primero, que no puede convocar al Congreso, cosa que es discutible porque el Congreso, si bien terminó ya sus sesiones ordinarias, puede ser convocado, como ha sido convocado, extraordinaria, para tratar una diversidad de temas que contiene el DNU. Pero en ese DNU se legila sobre materias que no están prohibidas por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que en los decretos de necesidad de urgencia no se puede legislar en materia penal, en materia electoral, en materia de partidos políticos, y en materia tributaria. Cosa que sí hace con este paquete de leyes que ha mandado el Congreso para ser tratado en extraordinaria. Por ejemplo, en materia penal, plantea ciertas modificaciones, como por ejemplo bajar de edad de inimputabilidad de los menores, de 16 a 14 años. En materia tributaria, por ejemplo, plantea un blanqueo de capitales y reformas a los diversos tributos nacionales, como ganancias, bienes personales, y los aranceles de importación y exportación. En materia de partidos políticos, pretende legislar sobre cuestiones tan delicadas y trascendentes como el financiamiento de los partidos políticos. Y en materia electoral, mi ley propone dos cosas que son interesantes para analizar, como la boleta única papel, y algo que realmente va a generar mucha discusión y polémica, no la boleta papel, porque hay un fuerte consenso, salvo en el justicialismo para avanzar sobre esta manera de votar, sino el cambiar el sistema proporcional de elección de los diputados y senadores nacional a un sistema uninominal. Entonces tenemos esos dos frentes. DNU, que a partir del viernes 29, conforme el Código Civil lo prevé, porque el DNU no establecía la fecha en que empezaba a generar efectos jurídicos. Por lo tanto, se aplica el artículo 5 del Código Civil, que dice que toda norma, cuando no indique la fecha en que empieza a tener vigencia, lo hace a los ocho días de su publicación en el boletín oficial. Con lo cual, el día 29 de diciembre comienza a producir efectos jurídicos. Esto es importante porque la audiencia seguramente ha escuchado que se han presentado una cantidad importante de amparos, y uno de ellos, el de la CGT, la precautelar, es decir, que la CGT pedía al juez contencioso administrativo que suspendiera los efectos de este DNU, porque, bueno, a la fecha no está vigente. No se puede suspender lo que no está vigente. Claro, eso pasó hoy. El 19 de diciembre. Eso sucedió hoy, que les rebotaron porque no estaba vigente. A ver, tengo varias consultas para hacerle. ¿Por qué algunos especialistas dicen que esto va a llegar al Congreso y usted me dice que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, puede quedar vigente a partir de pasado mañana? Bueno, a partir de pasado... Sí, no. ¿Usted qué piensa que va a pasar? ¿Que va a entrar nomás en vigencia o que va a llegar al Congreso? Es importante la aclaración a tu pregunta, porque el 29 comienza a entrar en vigencia y comienza a producir efectos jurídicos válidos. Pero el DNU tiene un tratamiento distinto a estas leyes que ha presentado hoy mi ley para sesiones extraordinarias. Para que un DNU sea aprobado o sea rechazado, la Constitución Nacional establece que se debe conformar una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados. Esa comisión bicameral no está conformada, se tiene que conformar, entiendo que lo va a hacer en los próximos días y tiene diez días para tratar ese DNU y emitir un despacho a favor o en contra. Pero ese despacho luego tiene que ser llevado al plenario de ambas cámaras y debe ser para ser aprobado, para ser rechazado, perdón, por ambas cámaras por la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. Claro. Quiere decir que tiene que ser rechazado por ciento veintinueve diputados nacionales y treinta y siete senadores nacionales. Si una de las cámaras no se puede reunir o no los rechaza, queda el decreto de necesidad de urgencia convertido en ley. Claro. Y ahí queda firme. Claro. Es decir, también puede suceder que pase solo por el Senado o solo por diputados y con la aprobación en una de las cámaras ya está vigente también. Para hacer, claro, para que se perfeccione y lo que comenzó a tener efecto jurídico a partir del veintinueve de diciembre, como en este caso, bueno, queda consolidado por una aprobación, aunque sea parcial, por una de las cámaras. Claro. Ahora bien, ese DNU, una vez que entre en vigencia o eventualmente sea aprobado por el Congreso de la Nación, cualquier ciudadano, cualquier persona física o jurídica que se sienta perjudicado o afectado en sus derechos puede ir a la justicia. Y bueno, como pasa en todo sistema republicano, al menos por ahora todavía tenemos vestigio de nuestro sistema republicano, una ley puede ser discutida a su constitucionalidad ante la justicia y en definitiva todo parte de ese DNU va a ser suelto judicialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un tiempo vista muy largo, con lo cual si este DNU es aprobado expresamente o fictamente por el Congreso de la Nación, bueno, va a generar efectos jurídicos muy importantes, uno de los cuales por ejemplo va a ser el tema de los alquileres. Claro. Ahora, yo creo que la duda de la gran cantidad de oyentes que han preguntado este tema e incluso uno que tiene una duda que no lo logra terminar de entender. Pasado mañana el DNU cobra vigencia, está vigente en la Argentina. ¿Alguna de las cámaras ha llamado a sesión extraordinaria para tratar, para cuestionar, para revisar el DNU o por ahora no? No, no, porque primero tiene que tratarlo la comisión bicameral y estas comisiones no están conformadas porque todavía ni el Senado ni la Cámara de Diputados deciden cuáles son los miembros de esta comisión. No han podido ponerse, claro, no se han puesto de acuerdo y por lo tanto no hay comisión bicameral. Se está discutiendo nada más cámaras y vos fijate lo importante que fue la primera sesión donde se constituyó las autoridades de las comisiones y acá empieza a definirse la suerte de este DNU. Parecería un planteo un poco sutil pero aquí es importante decirlo. Cuando el bloque del justicialismo y el PRO logran que las comisiones y diputados se distribuyan por el sistema DON, es decir, que cada bloque tenga tantos representantes según la proporcionalidad de diputados nacionales en la Cámara, la libertad avanza quedó en absoluta minoría en la distribución del lugar en la comisión. Esto es salvado por un frente que se llamaba Cambia Federal digo que se llamaba porque hoy día ese bloque se ha crecido y se ha convertido en un bloque de 23 o 29 diputados que ha cambiado la denominación y logró que las comisiones fueran integradas por acuerdos de interbloque con lo cual le va a dar cierta paridad a la integración por lo menos de los diputados en esta comisión y en Senado también pasó lo mismo recordá en esto que Cristina Fernández intentaba quedarse no solamente con las autoridades del Senado secretario y director legislativo sino también acaparar la presidencia de las comisiones y esto fue obturado con un acuerdo de todos los bloques no quineristas y se logró una mayoría en el Senado que evitó que Cristina sin ningún cargo en el Senado de la Nación lo siguiera manejando por interpósita persona por lo tanto me parece que la conformación de las comisiones va a estar muy pareja y esto se va a decidir en el plenario de ambas cámaras si aprueban o se echazan el DNU pero cuál es el problema que tiene el DNU además de la dificultad de justificar la necesidad de la urgencia el gobierno ha dicho que estamos en una situación económica desastrosa lo cual es verdad y que hay medidas que hay que tomar urgentemente para evitar caer una hiperinflación bueno esto me parece que es lo que la Corte Suprema va a tener que analizar en su momento si es que se aprueba para definir si el decreto de necesidad de urgencia se justificó por esta cualidad de la necesidad de la urgencia pero lo cierto que es la primera vez en un país donde muchos gobiernos han hecho abusos de los decretos de hecho Menem hizo tanto abuso que la constitución del 94 se intentó reglamentar y sin embargo bueno Cristina Fernández Quina en el 2006 modifica la ley que reglamenta cómo se aprueba y cómo se rechaza un DNU y hizo casi muy difícil su rechazo por lo tanto la historia dice que son casos excepcionales los DNU que se han rechazado pero siempre hablamos de DNU donde se trataba una cuestión en particular claro este DNU es un paquete de un montón de decretos más ¿no? claro modifica más de 300 leyes claro algunas de la época de Honganía que quedan bajadas derogadas algunas de la época de Viedela sí 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 de Alfonsín adelante pero el tema es que acá lo que hay una pretensión del ejecutivo de avanzar sobre las facultades del Congreso de la Nación y sustituirlo en la función que debe tener una república donde el ejecutivo debe no solamente proponer reformas legislativas sino fundamentalmente administrar y aplicar las normas y es el legislativo el que debe sancionarla porque en el Congreso está la pluralidad de la ciudadanía argentina y se entiende que ahí tienen que salir los acuerdos y los consensos para que las leyes nos representen a todos y esto es la gran discusión no tanto el contenido algunas se justifican pero es la forma si Argentina va a salir del pozo en que se encuentra solamente con reformar su sistema económico o por un ajuste económico que se está llevando a cabo sino es necesario también fortalecer nuestras instituciones democráticas y republicanas como han hecho todas las sociedades que han salido de su propio pozo es decir ni Australia ni Nueva Zelanda ni Israel terminaron con su proceso hiperinflacionario pasándose por encima la constitución y la división de poder y el sistema republicano en cambio las leyes que ha mandado hoy mi ley para extraordinaria uno puede estar o no de acuerdo pero son temas que debe tratar el Congreso y esas leyes pueden ser aprobadas en forma completa en forma parcial algunas pueden ser seguramente rechazadas en forma completa en forma parcial pero se va a estar cumpliendo con la misión y la forma republicana para que los cambios que necesita el país tengan esa solidez institucional que estoy seguro va a ser el secreto de nuestro éxito no creo que únicamente con ajuste con el cambio de algunos paradigmas en materia de regulación de la economía sea suficiente es eso más república y creo que este es el debate y el dilema que tenemos los argentinos por delante para poder resolver la grave crisis que hemos heredado de este populismo kinerista Marcelo Arcibia muchas gracias por aclararnos por contarnos por explicarnos porque la verdad hay mucha confusión en la ciudadanía quería hablar con alguien que entendiera bien este tema le agradezco su participación y estos minutos en la radio ataca y será hasta otro momento pero va a ser un placer Ernesto un fuerte saludo a tu audiencia muchas gracias y feliz año nuevo si no lo veo igualmente igualmente bueno ahí estaba Marcelo Arancibia dirigente de Juntos por el Cambio dirigente del partido GEN ex candidato a gobernador nos explicaba un poco cuál es la suerte que debe correr este DNU para llegar a estar vigente para llegar al Congreso o para llegar a ser también analizado por la Corte Suprema de Justicia música cortita tanda ya estoy de vuelta con todos los mensajes que están llegando que están llegando que están llegando a la Corte Suprema que están llegando a la Corte Suprema